Hace aproximadamente unos 30 o 40 días con las distintas regionales CGT. Nosotros integramos la CGT en Córdoba y a la vez con las regionales del interior venimos trabajando también y hemos venido participando en esta unidad de acción de los trabajadores. Entonces, bueno, esto no es casualidad, digamos, ¿no? Es decir, nos vamos juntando por una sencilla razón, digamos. Cada día que pasa vamos siendo más pobres. Entonces, en ese sentido, digamos, hoy los recursos tienen que ser unidad en la lucha. Eso es lo que estamos trabajando, desde UPC venimos trabajando en ese sentido, con las particularidades. Bueno, nosotros ayer participamos del Congreso de CETERA, el Secretario General, el UPC ocupa la Secretaría de Organización de CETERA, el compañero Monserrat, que ocupa el cargo, y se decidió este paro. Por lo tanto, UPC ya está encaminado al paro. El día 2 de septiembre también vamos a hacer una jornada de protesta y a su vez también el 21 de septiembre tenemos, con lo que ha resuelto CETERA, una jornada de protesta, digamos, no impunida por el caso del cierre de la causa de Fuentealba.